Mira tío, a partir del lunes 16 de octubre de 2023 empezamos el curso de cómo encontrar 3 puntos de interés en la fotografía callejera y que sepas que esto te va a servir un montonazo para que el espectador se quede mirando a tu fotografía un buen rato, nada más, así de claro En el curso anterior practicamos encontrando a 2 puntos de interés, bien sujetos o bien objetos practicamos con diferentes velocidades de obturación y también intentamos dividir el encuadre, consiguiendo fotografías como esta que estás viendo ¿Te gusta verdad? Pues a partir del curso que viene te vas a cagar porque vas a conseguir mejores fotografías Por cierto, suscríbete a este canal si quieres, que si no quieres no pasa absolutamente nada ¿Y cómo vas a empezar este curso? Pues te digo que vas a empezar mal, vas a fotografiar muy mal Pero por lo menos vas a saber lo que estás buscando, recuerda que si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo y lo que vamos a buscar va a ser 3 puntos de interés, objetos o sujetos, da exactamente igual ¿Y cómo vas a acabar? Pues vas a acabar fotografiando bien, ya te lo digo dándole sentido a esos 3 puntos de interés, jugando con tu creatividad, jugando con la velocidad de obturación y jugando con la división del encuadre, vas a hacer unas fotografías que te vas a cagar ¿Y entre medias de empezar y acabar, qué es lo que vas a hacer? Pues entre medias de empezar y acabar vas a practicar mucho, te lo prometo y vas a ser muy creativo, que para eso tienes una cámara en tu mano ¿Y cómo de creativo vas a ser? Mándame un mensaje que te lo voy a explicar o apúntate al curso que empieza a partir de la semana que viene Gracias por estar aquí, soy Miguel Marina y ya sabes lo que te voy a decir ¡Chch! ¡A darle duro!